El Centro Sanitario de Neumología con certificaciones y acreditaciones como el sistema de calidad de su sección de broncoscopio y función respiratoria o las acreditaciones SEPAR en unidades como la de tabaquismo y asma. Destacando también que su unidad de soporte ventilatorio y trastornos de sueños está integrada en el CSUR de enfermedades neuromusculares. Como saben, estas jornadas suponen una disección a ámbitos de la neumología donde los profesionales de distintos hospitales de la región madrileña analizan campos en los que son expertos e innovadores. Así, la atención personalizada al paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, abordada desde la experiencia con un programa de telemonitorización y desde la terapia endobronquial del enfisema, son los temas centrales de los que vamos a hablar hoy en este encuentro que cuenta con la colaboración de GSK y Oximesa Nippon Gases. La personalización de la asistencia al paciente con EPOC, como decíamos, con ingresos múltiples y la reducción de volumen en EPOC severo son los dos grandes bloques de debate que esta tarde se van a abordar una destacada representación de profesionales de este hospital madrileño a los que, por supuesto, agradecemos que nos acompañen hoy aquí, en este plató de redacción médica y a quienes queremos agradecer, por supuesto, su presencia. Informarles también, tanto a los aquí presentes como a todos los que nos están siguiendo mediante suscripción a través de la plataforma Zoom, ahora en directo, en streaming, que todas las reflexiones, todas las ideas, todos los debates que surjan durante esta jornada hoy aquí serán materializados, por supuesto, en noticias que podrán leer hoy mismo en nuestro periódico en redacción médica. Y para que todo ello de comienzo vamos a proceder con la inauguración que tenemos aquí con nosotros. Nos acompañan Luis Puente, que es el jefe de servicio de neumología del Hospital Elgorio Marañón, Francisco Javier García, el presidente de Neumo Madrid, y José María Pino, que es el presidente editor de nuestro periódico de redacción médica, también neumólogo, y a quien cedo en primer turno la palabra. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Lo primero, como en cada jornada, es agradecer y, cómo no, agradecer a Neumo Madrid, que además de tener una gran influencia a la hora de empezar a hacer estas jornadas interhospitalarias de nuevo, pues no cabe ninguna duda que sigue manteniendo ese ímpetu y esa energía para que esto siga adelante. Cómo no, agradecer también a todos los hospitales, en este caso hoy al Hospital de Gregorio Marañón, a Luis Puente, su jefe, bueno, pues por contribuir tanto Neumo Madrid como el hospital a contribuir a la formación y a la información de los neumólogos, que yo creo que esto nos viene bien a todos. Por lo tanto, mi misión aquí como redacción médica, como Sanitario 2000, les da la bienvenida, agradecerles que estén aquí por el bien de todos los neumólogos de Madrid, seguramente también de España algunos y seguramente fuera de España también, bueno, pues que contribuyen de esta forma claramente a la formación. Muchas gracias y bienvenidos, como decía antes, a esta nueva jornada interhospitalaria. Bien, a continuación tiene la palabra Francisco Javier García, presidente de Neumo Madrid. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que estáis aquí, bienvenidos a todos los que están conectados ahora mismo por streaming en estas jornadas hospitalarias. Querido Chema, que se están consolidando, estamos muy contentos. Ya llevamos, no sé si es la octava o novena edición, estábamos haciendo ahora mismo cuentas, pero es el octavo o noveno hospital que ya viene a consolidar este proyecto y la verdad es que estamos encantados. Hoy tenemos al Hospital Gregorio Marañón, uno de los hospitales clásicos, fuertes, con solera, con experiencia de nuestra comunidad de Madrid. Y aparte lo que nos gusta en estas jornadas siempre, que es que difundan su trabajo y que puedan aportar difusión de alguna de sus experiencias en campos en los que son punteros, me permito felicitarles además por el enfoque que van a dar, dos enfoques distintos de una patología tan importante en nuestro devenir diario como es la EPOC. Todos sabemos, Episcandor, sigue habiendo una infranotificación importante de la EPOC. Sabemos además que hay, y por eso se va a hablar hoy, de ese subgrupo de pacientes que consumen los recursos, que llenan los hospitales, que tienen más comorbilidades y que ponen en peligro las cuentas de los servicios hospitalarios de neumología, porque ya recordamos aquel trabajo clásico de Morera, alrededor de entre el 15 y el 20% de los pacientes con EPOC consumen el 80% de los recursos. Por tanto, tenemos dos enfoques hoy novedosos, tanto el enfoque de la telemonitorización en este tipo de pacientes, en un subgrupo de pacientes que pueden ser coste efectivo su resolución para no tener que estar ingresando continuamente, y luego tenemos además una serie de pacientes que a pesar del tratamiento de la triple terapia del oxígeno, pues tienen una disnea difícilmente controlables. Y el enfoque de la segunda mesa va a ser qué podemos hacer con algún subgrupo de estos pacientes con unas novedosas técnicas de reducción de volumen. Por tanto, me congratulo como presidente de Neumumadrid de tener una jornada más, de teneros a todos aquí. Felicito de nuevo al Hospital Gregorio Marañón por su objetivo que va a ser hoy, que nos va a ayudar mucho y que nos va a enseñar dos enfoques novedosos en el manejo de los pacientes. Vamos a escucharlos con gusto y buenas tardes. Gracias. Y como colofón a la inauguración, tiene la palabra Luis Puente, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Gregorio Marañón. Reitero las gracias a Neumumadrid, a Sanitaria 2000, a los patrocinadores de estos eventos, porque han sido, yo he asistido a la mayoría, todos de un nivel alto y se enorgullece uno de tener una de las mejores sanidades del mundo, que no solo es la española, es la sanidad de Madrid. El servicio de neumología del Gregorio Marañón es el servicio más antiguo de neumología de Madrid. Sin embargo, en los últimos años hemos intentado darle un sesgo innovador. Innovador no solo en el terreno de las técnicas, que se nos hablarán, innovador también en el terreno de la gestión, de la gestión de los pacientes. Hablamos mucho de humanización, pero eso hay que llevarlo a términos reales, hay que humanizarlo, no solo decirlo. Y tenemos un programa que yo creo que va en esa línea. También en este programa tenemos incorporado una enfermera de práctica avanzada, creo que eso es el futuro de la gestión del crónico. Y, bueno, pues también hemos hecho una apuesta, de eso no vamos a hablar hoy, por los sistemas de calidad y por la calidad entendida como un sistema de gestión, no solo como que parezca bonito, sino que se gestione eficientemente las cosas sin perder el resultado. Y no me quiero extender más, yo creo que esta introducción define un poco cómo vamos a organizar esta sesión y, bueno, yo creo que debemos dar paso a las mesas. Gracias. Bien, pues no vamos a despedir esta inauguración sin ver cómo funciona de primera mano el servicio de neumología del Hospital Gregorio Marañón. Para ello, un equipo de redacción médica se ha acercado al hospital y vamos a ver, como les decía, este funcionamiento a través de este vídeo. Con más de medio siglo de vocación y evolución a sus espaldas, el área de neumología del Hospital Gregorio Marañón se ha convertido en un servicio de reconocido prestigio nacional e internacional con intensa vocación docente e investigadora. En él desarrollan su actividad un total de 22 enfermeras, 15 auxiliares de enfermería y 19 médicos, coordinados por tres jefes de sección y Luis Puente como jefe de servicio. Tecnológicamente se ha hecho una inversión muy grande por dotarnos de una serie de medios. Hablo del laboratorio broncoscopia, hablo de las pruebas funcionales, hablo de la UCRI, de ecografía torácica, en fin, disponemos de todo lo que se considera hoy en día que debe tener un servicio de la categoría del Hospital Gregorio Marañón. Finalista en el monitor de reputación sanitaria, este servicio integra sistemas innovadores como la hospitalización domiciliaria o la telemonitorización de pacientes con EPOC multiingreso, que aportan beneficios extraordinarios en cuanto a la contención de ingresos. ¡Tengo caído a ver! ¡Sople fuerte! Esta unidad, altamente especializada, es ya un referente en broncoscopia para reducción de volumen y otras técnicas intervencionistas avanzadas como cirugía endotraqueal por vía endoscópica, termoplastia o criobiopsia. Está a punto de adquirir un navegador para el acceso a nódulos pulmonares periféricos. La labor desarrollada durante la pandemia le ha llevado a ser uno de los servicios de neumología con menor mortalidad en Madrid, a pesar de ser también uno de los centros con mayor volumen de ingresos. En las fases más duras del COVID, de la primera ola, no se reparó en ningún momento en el esfuerzo que había que hacer y muchísimos pacientes fueron atendidos por nuestros profesionales en la UCRI, en las plantas, con oxigenoterapia, alto flujo, haciendo un esfuerzo extraordinario, que estoy seguro que salvó muchas vidas y que, como han hecho otros hospitales, pero desde luego lo muestro con una intensidad enorme, pues debe reconocerles ese mérito. Su grupo de investigación cuenta con un factor alto de impacto con una media de entre 4 y 5 ensayos clínicos anuales relacionados con enfermedades intestinales, asma y EPOC, y más de 50 estudios clínicos en la última década.